venga súper rápido que no tengo batería y es tarde son las 10 y pico de la noche tengo que editar y subir esto mañana entonces venga buenas a todos más beautiful people bienvenidos un día más a mi canal espero que todos y todas hayáis pasado unos buenos reyes bueno ya está ya se acabaron las las comilonas se acabó se acabó lo que se daba como cada año os traigo un vídeo de los regalos que me ha traído mi queridísimo baltasar y nada sin más dilación ya sabéis cómo me llamo y bueno si no lo sabes mi nombre es nancy te invito a que te suscribas y todas esas mierdas que vamos al lío bueno vamos sin más dilación aquí hay mucha cosa que hay mucho tute entonces vamos a ver lo primero que os voy a enseñar son estas cimbalan estas de aquí me flipan me flipan tenía muchísimas ganas de tener unas timberland para el cumpleaños de un amigo un amigo nuestro se la regalamos y pensé hostia y fuimos a la fuimos al amor como se llama donde compramos las timberland en la roca fuimos a la roca entre entre buenos y por por chafaradear las vi me las probé y me enamoré me encanta me encanta el rollo montaña esto demás pues yo te digo para ir a la montaña para estirarlas con un tejanito el jersey no se me flipan y además en las rocas suelen ser más económicas me flipan me flipan en a rápido esto no sé cómo lo voy a hacer comprando las las timberland te regalaban el kit este para las botas que esto es para proteger limpiar y restaurar me dijo el chico que le tenía que echar antes de ponerme las le tenía que echar él el repelente de agua en las las tengo que rociar dejarlas dejar las 24 horas mínimo y ya ponérmelas porque sí que es verdad que yo creo que estas botas son de estas que se manchan pero bueno que te venga así con el kit si sois de barcelona en la roca tienen muchas marcas y ya os digo suelen ser suelen tener cosas más baratas tiene la tienda ux también por si os interesa ya sabéis y además es chulísimo porque es como un pueblo está hecho que parece un pueblo y cada casa es una tienda entonces os recomiendo un montón que vayáis yo escribo muy cerca porque yo vivo las afueras de barna yo vivo en el maresma y lo tengo súper cerca pero si sois de barca hay buses que van desde allí o bueno os dais un paseíto las cositas me han regalado también este kit a ver si se ve bien este kit daf que aquí entra un entra crema de manos entra crema para el cuerpo entra un desodorante y entra otra crema para el cuerpo intensiva y una y un gel de ducha y además el neceser a ver si se ve bien y además el neceser me parece una fantasía esta noche con cuanto acabe de grabar me ducho y todo lo que tenga que hacer lo voy a probar y me pongo a editar además el olor de daf a mí me flipa es que estoy a tope con tiktok que en breve vamos a llegar a los 30 mil si no me sigues por ahí sígueme por ahí me pedís muchos perfumes árabes yo no estoy puesta en los perfumes árabes porque a mí lo que me gusta son los nichos yo estoy muy puesta en el mundo nicho y en el mundo árabe sólo tenía un perfume árabe pero me salió un vídeo que este perfume imita a uno de la casa inicio imita al bueno imita a uno de esta casa es a uno de esta casa pero fijaros bien en esta botella y me compré este de la casa a meso alhambra y sea el packaging me parece un espectáculo mirar el packaging este perfume es el infini rose aquí viene con su etiqueta certificada de que es perfume original de la casa alhambra y esto huele os lo voy a decir por os voy a hablar de las notas por 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 tiktok pero se tiene un punto entre de lina entre roses vainilla y entre rose gourmand de zara tiene que una como una mezcla de las tres que ya os diré pero lo que pasa que creo que me ha venido defectuoso y se me está escapando el líquido y eso me da muchísima rabia pero bueno me costó 30 euros y este es un autorregalo de reyes que me he hecho yo pero qué es eso que ya os hablaré por tiktok nena apartadico tengo a mí a pure musk de narciso rodríguez uno de mis perfumes favoritísimos limpios elegantes finos lo tengo apartado para enseñároslo en un vídeo de perfumes terminados entonces yo me pedí le pedí a mi baltasar porque este perfume no me puede faltar a mí de los de narciso no me pueden faltar ninguno repongo o sea cuando yo os digo que me gusta algo cuando un perfumero me gusta o cuando bueno pasa sin pena ni gloria jamás en la vida lo repongo pero es que estos los les repongo siempre y estoy encantada de que me haya mandado bueno me han regalado este porque me encanta es tan limpio es tan fino es tan hoy mañana me lo pongo mañana me lo pongo para ir a trabajar porque lo echaba mucho de menos he ganado este kit de pendientes de stradi del extradivarius que te viene el arito este este de aquí que me encanta porque además es gordo luego viene este doble y luego en el pack también vienen estos que son en triángulo a ver son en triángulo y me han perdonad el grano nena me han encantado o sea me han alucinado como son los veo súper funos súper finos súper elegantes me flipan me encantan creo que también me los pondré para ir a trabajar porque los veo finos no se ve tan tan basto y tan exagerado y bueno ya veis el paquetito de tres me encantan así los pendientes así aros dorados y es que no ha acertado más cositas más cositas ya sabéis que yo os he sacado productos favoritos terminados favoritos del año se ha sacado las ace drop de fenty beauty mi base hidratante que no cubre que es como un es un tinte es un tinte pero me hacía falta una base y os podéis creer que el día que fui yo el jueves que estuve en diagonal mar casi me compro esto fue grabar un vídeo para tiktok a sephora y casi me la compro me han regalado esta base que ya os he hablado de ella ya os he hablado varias veces que me la quería comprar y los reyes están atentos a mis vídeos de youtube y me han regalado la base de george germany que esta es la luminos silk es la que llevo ahora es que os han podido hemos estado todo el día en casa de mi cuñada toda la familia bueno ayer y hoy todo el día hemos llegado nada a las nueve he llegado de hecho tengo que grabar el vídeo pero es que me quiero probar esta base y mirar 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 a ver perdonar porque esto no me pongo como no me lo sé yo con polvo porque no me gusta que me quede todo el pegote mirar mirar me encanta además el tono está clavao he comparado esta con la de rihanna he puesto dos gotitas una al lado de la otra y es que es clavada y sabéis que a mí lo que más me tiene enamorada de esa base es que es mi tonalidad de piel de piel y es que la han clavado o sea como puede ser como puede ser que hayan clavado la base el mismo color brutal me encanta tenía muchísimas ganas de tenerla es uno de mis regalos favoritos se sigue viendo mis cosas porque me da una capa muy fina esto creo que si le doy otra capa puede quedar también muy bien bridge porque el lópez de año los reyes se han pasado se han pasado pero tres pueblos a ver más cositas me han traído esta chaqueta de aquí que es como una de estas de padre de los 90 no sé cómo explicarlo no sé cómo enseñaros esto a ver a ver esperar la voy a cerrar para que la veáis bien a ver sabéis es como un rollo las que usaban nuestros padres en su época lo que pasa que sé que es verdad que yo de esta me compré una igual no igual tipo tipo chupa de cuero que tiene aquí las hebillas motera igualita con el mismo con el mismo tacto con el mismo color el mismo a ver os la voy a enseñar espera mirad yo me compré esta en primark para un par de un par de sesiones un par de años vale la típica de cuero lo veis y es que es igual entonces como es muy parecido y es el mismo rollo para tener dos iguales está la devolveré y me cogeré un jersey o alguna cosa que me hace falta de stradi esta es de stradi intentaré dejaros los links si puedo ya sabéis que yo con el tema de links soy muy perezoso me trajeron este me encanta es que además me encanta este chaleco rollo chándal que esto es quiero buscar un chándal así del mismo estilo además por dentro sube súper abrigadita este de aquí súper grande súper ancho es chaleco sudadera no sé no sé cómo explicarlo pero es que esto lo puedo estirar tanto en plan arreglar como en plan ya lo veréis ya lo veréis cuando lo cuando lo bueno ya os lo iré enseñando además ya os digo y repito en en mi tiktok si salgo o cualquier cosa que hago os enseño el outfit y el perfume así que estar atentas porque sí que es verdad que hoy no os voy a hacer clips de esto también me trajeron este jersey que lo voy a cambiar porque por detrás queda raro es este jersey de aquí que me parece una monada que esta es la parte esta es la parte de atrás del cuello vale queda como abierto me parece monísimo 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 qué pasa que aquí tiene una abertura rara y además gorda y no queda largo en el culo queda raro queda por encima del culo y queda mal entonces éste se va a se va a devolver lo voy a devolver y lo voy a cambiar por otro porque es que yo digo estoy necesitada de jerseys más cositas os acordáis el chándal que os enseñe de mi suegra en un hall de zara que aproveché que tenía sus bolsas y os enseñe un chándal que os encantó pues aquí está el chándal aquí está el chándal que me encanta me flipa me flipa el chándal me flipa sobre todo la sudadera cómo queda la parte de arriba me queda espectacular el fallo el fallo son esta ya l y el fallo son los pantalones que los pantalones me flipan también pero me van cortos no me quedan no me quedan una medida bien se ve corto no se ve y a mí me gusta llevarlos para arriba no me gusta llevar los cagaos porque este no es para llevarlo caga hoy no queda bien entonces sintiéndolo mucho lo voy a tener que cambiar ahora me lo voy a volver a probar a ver si puedo probarlo a ver si os puedo insertar un clip para que veáis que está corto pero es que os digo me flipa muchísimo pero es que no 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 puedo ir yo pescando en serio que no se puede hablar no se puede decir nada porque de verdad hablando hablando con los reyes lo típico no hay es que no encuentro mis chaquetas del año pasado que las he tirado pero sigue pues a falta de una entre la que os enseñaba ahora y dos más que tengo aquí o sea no ya está yo ya con las chaquetas bueno en fin de año al salir yo le decía a mi chico ostras es que tiene mi chaqueta manteco la que tenía el cinturón y tenía los puños tan bonitos con la que me fui a la ópera con la que salía siempre de noche digo la tirer porque no sé si estaría rota tendría bolas o lo que fuera porque ya tenía hacía tres años y me tuve que poner mi abrigo gris y entonces mi chico se quedó con la copla y me ha cogido la misma que tengo en gris a ver me ha cogido la misma que tengo en gris me la ha cogido en negro que son estas así rollo oversize que quedan tan chulas que a mí me gustan así no me gustan entalladas porque es que no las aprovechas tanto para diario entonces vale es que no me puedo estar probando ahora lo siento de verdad es muy tarde estoy muy cansada pero ya me entendéis son estas que son que quedan a bomba echadas así y me flipa bueno ya por último y para acabar yo no os doy más a tabarra otro chaquetón es un plumón que busqué que probé la talla m y no me lo llevé porque lo veía un poquito apretado pero tampoco me quedaba tan mal pero yo lo quería una talla más y no lo encontraba pues aquí mi rey baltasar que en este caso sería mi rey melchor mi rey rubio lo ha encontrado y he flipado porque no me lo esperaba para absolutamente nada y son las chaquetas y estas plumones súper largo que esto me llega hasta los tobillos que son estas que son anti anti lluvia anti viento hasta menos 3 no sé cuántos grados queda también súper bien me encanta me encanta además mirar cómo tienen los puños o sea esto ahora en invierno es que además lleva muy mal de chaquetas así de frío me encanta esta chaqueta también está en verde me flipa o sea me flipa el rollo con unas bambas con me encanta que es como así informal pero me encanta y nada nenas nenes no puedo más no puedo más espero que os haya gustado el vídeo espero que también se hayan portado muy bien con vosotros los reyes ya sabéis que este vídeo no es para fardar que este vídeo es para ideas que os pueden que os pueden que os pueden hacer si hubiera tenido tiempo que os hubiera enseñado cositas de mi chico que le han regalado a mi chico porque hay cosas también súper originales pero es que no me da tiempo porque tengo que me tengo que duchar tengo que cenar tengo que editar tengo que subir creo que no había llegado a hacer nada nenas que me arranco que estoy muy nerviosa que os dejo aquí y nada nos vemos la semana que viene nada lo de siempre que viva la madre que os parió